Todos han salido 5 años, todavía 5 años. Porque... en ese lado... Para esta lista, veremos los episodios iniciales que resultaron ser un reflejo de la grandeza que estaba por venir. Si olvidamos mencionar alguna obra maestra del anime, háznoslo saber en los comentarios. Número 10. Monster. De acuerdo, si el primer episodio hubiera presentado la revelación de Johan en el momento en el que comenzaron sus asesinatos, este habría estado en el número 1 de nuestra lista. Dicho esto, ver la decisión fatal del Dr. Tenma de elegir realizar una cirugía para salvar la vida de un niño en lugar de una figura política prepara magníficamente el escenario para el horror que viene. Solo se nos dan partes de tensión, pero aún así consiguen superponerse a medida que vemos cómo empiezan a desarrollarse las consecuencias de su decisión. Ya sabes lo que dicen sobre las buenas intenciones y el infierno, ¿verdad? Número 9. Usagi Drog. Dejando a un lado la conclusión del manga, esta es una de las propiedades más conmovedoras del medio, dándonos un vínculo de padre e hija que seguiría aportando una incontable cantidad de sentimientos. Nuestro protagonista Daikichi, desilusionado, adicto al trabajo, con vicios y en plena edad adulta, cambia dos destinos cuando toma la decisión de adoptar a la hija ilegítima de su difunto abuelo, dando a ambos la oportunidad de encontrar algo de felicidad en su vida. Puede que el primer episodio esté más enfocado al lado sombrío de las cosas, pero vamos, mira qué linda es Rin. Número 8. Vinland Saga. Esto es a lo que se le llama una animación flexible. Como la calma antes de la tormenta, esta historia de vikingos y venganza no solo contiene una secuencia de batalla inicial infernal, sino que hace un trabajo estelar al establecer los personajes de padre e hijo. Tenemos a Thors, un hombre iluminado pero bestial que ha renunciado a la violencia para proteger a su familia y seguir el camino de un verdadero guerrero. Y tenemos a Thorfinn, un joven ingenuo obsesionado con los cuentos de aventuras y las versiones románticas de la guerra. Su relación se muestra de forma magistral, enamorándonos al instante y preparando el camino para muchos ajustes de cuentas brutales en el futuro. Número 7. Ping Pong The Animation. La apuesta puede ser bastante baja, ya que solo vemos un partido de tenis de mesa importante en todo el episodio, pero el estilo de la animación y la puesta en escena entre sus dos protagonistas sigue siendo grandiosa en la ejecución. El estilo visual característico de Masaki Yuasa se presta a una representación extraña pero estimulante de este deporte, y ver cómo Smile y Peco descubren poco a poco su pasión por el ping pong tras la derrota de un campeón rival es la base de la historia. Es una sólida historia envuelta en un atuendo totalmente único desde el principio. Pasando de estudiante prodigio a Dios del Nuevo Mundo, este episodio inicial es en gran parte la historia del origen de Light, ya que da su primer paso para convertirse en un asesino en serie, o figura de mesías, dependiendo de cómo vea sus acciones. Independientemente de tu opinión sobre su estilo personal de justicia, la inteligencia monstruosa de Light, así como el poder de la Death Note, la forma en que utiliza el libro de los Shinigami y el hecho de ver cómo crece su arrogancia, hacen que esta visión sea increíblemente convincente. Este episodio podría haberse presentado como un cortometraje y no nos hubiera molestado. Su excelencia en la forma de transmitir su crudeza emocional en un espacio de tiempo tan limitado es casi inigualable. Incluso si quitas el aspecto sobrenatural de un objeto sensible que adopta la forma de todo lo que toca, sigues teniendo una relación convincente entre un chico solitario y su lobo, mientras esfuerzan por buscar la civilización. Y la comprensión de que el mundo no te debe ninguna felicidad, este se perfila como una verdadera joya. Aunque no había forma de predecir la oscuridad que seguiría a través de la introducción de Bondruth, nuestra primera vez en la ciudad con vistas al abismo fue algo impresionante. Aunque no haya sido tan emocionante como el resto del viaje de Reg y Rico, nos ha proporcionado la magnífica imagen del nuevo día que surge en Earth, una muestra de sus diseños creativos y la química instantánea entre el ingenuo atacante de la cueva y su compañero cibernético. Y el resto es historia. Una historia muy dolorosa e incómoda. Estableciendo el tono tanto en términos de belleza como de desamor, la nueva vida de Violet como muñeca de memoria automática llegó con mucho trastorno de estrés postraumático, flashbacks perturbadores y algunos de los fondos animados más deslumbrantes de los últimos tiempos. Todo esto no es más que la primera parte del pastel, ya que seguimos a una ex soldado que intenta reconstruir su vida, a la vez que intenta comprender las emociones y las conexiones humanas debido a que fue criada como un arma viviente. Fue una muestra impresionante de lo que estaba por venir, con Violet dando sus primeros pasos hacia la comprensión del significado de la frase Te quiero. Número 2. Neon Genesis Evangelion. Es la primera vez que Shinji se sube al robot, la primera vez que vemos a un ángel flotando bajo las ruinas hundidas de una ciudad y la primera vez que vemos lo terrible que es Gendo como padre. Aunque nunca hubiéramos podido predecir la locura filosófica que seguiría, el asalto inicial de las criaturas de Abraham nos presentó una increíble construcción del mundo de ciencia ficción junto con algunas batallas realmente convincentes. Este episodio prepara toda la locura que está por venir de la manera más perfecta. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Attack on Titan. No hay conspiraciones. No hay guerra. No hay evidencia de las corrientes subterráneas que pasarían a definirla como un thriller político en sus últimas temporadas. Solo un episodio entero lleno de horror y tragedia, mientras Eren y el resto ven cómo su hogar es consumido por gigantes devoradores de hombres. Aunque es cierto que se puede revisar con detenimiento en busca de los más mínimos indicios que den referencia a futuros acontecimientos, ver al titán colosal elevarse por encima del muro y acabar con cientos de vidas lo dice todo por sí mismo, ofreciéndonos una introducción visceral a un mundo que todos hemos llegado a temer y adorar a la vez. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Gracias!